¿Qué tal amigos? ¿Con qué venimos hoy? Bueno, hoy venimos con esto. ¿Qué es esto? Bueno, esto es muy usado en películas de ciencia ficción, ¿no? Ladies and gentlemen, fastened your seatbelts. ¡Cálmense! ¡Es un ajuste! ¡Se va a estabilizar! Pero también es útil para otra cosa, para soldar. Esto es más bien para soldar con la autógena, no tanto con la eléctrica. Porque con la autógena lo único que tenés que proteger es del brillo. Mientras que con la máquina de soldar eléctrica, de lo que te tenés que proteger es de la luz ultravioleta. Que te quema la cara. Entonces, la máscara es totalmente diferente. Bueno, una particularidad que tiene esto es que los vidrios se cambian. Puedes elegís el que querés. En este caso tenemos un CE DIN 6. Y viene con dos cristales. ¿Por qué? Porque uno es para proteger de las chispas. Y el otro es para proteger de la luz. Si normalmente este es mucho más caro, entonces se ponen así. Esto después lo vamos a usar para otra cosita. Tranquilo, tranquilo. Que hay una continuidad en este canal. Todo tiene que ver con todo. Y todo va para adelante. Ahí está. Así en realidad. Ahí. ¿Eh? Bueno, ¿qué tiene? Tiene una articulacióncita acá. Una gomita que se va a romper seguramente sin duda. Tiene ventilación. De ambos lados. Y el problema que tiene es que no te permite usar anteojos. No te permite usar lentes. Y la opacidad no es tan buena como la de la máquina de soldar. Ahora, si vos querés usar anteojos, tendrías que usar una cosa como esta. Y esta es toda una sola pieza. Tiene ventilacióncita por arriba y por abajo. No como la otra que tenía solamente de costado. En general el aire caliente tiende a salir por arriba y entrar aire fresco por abajo. Y es de goma bastante buena y tiene esto, miren. Esto es muy útil porque vos con una sola mano podés ver y dejar de ver. Mientras que el otro te lo tenés que sacar entero. Y usualmente tenés que usar las dos manos. Y usualmente los vidrios se cambian. Se pueden cambiar para poner más oscurantismo. ¿Para qué les estoy mostrando esto? Bueno, ya próximamente van a ver otro videito. Que va a llevar a su vez a otro videito todavía mejor. Así que, bueno, un video cortito. Esto es todo lo que les quería mostrar hoy. Y bueno. Les mando un fuerte abrazo. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, compartir y comentar. Chau, chau, adiós. Atención, aviso legal. Este canal es poco recomendar. Todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente fácil. Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos formados. Hola, mi nombre es Ramón Vérez. Y te invito a que veas mis videos. En donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero. Si te gustó algún video, bajalo antes de que Google y YouTube vuelva a borrar todos tus canales. ¡Gracias!